Jesúa, la voz de Jesucristo te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Qué gusto nuevamente compartir con todos ustedes la reflexión del Evangelio de este domingo. Un Evangelio donde el Señor nos empieza a preparar, donde nos invita a que nos miremos a nosotros mismos porque se nos acerca un tiempo litúrgico muy especial. El próximo miércoles estaremos ya celebrando el miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma. Y qué mejor manera que adentrarnos a profundizar, a estudiar el Evangelio de este domingo. Esa invitación de Jesús tan especial. Y antes de iniciar esta reflexión, yo los invito para que juntos oremos, para que juntos le pidamos a nuestro Papá que nos regale su Santo Espíritu. Que venga esa manera de ser de Él, esa manera de influir en los demás. Esa manera santa que viene a iluminar nuestras oscuridades, para que este Santo Evangelio verdaderamente nosotros lo podamos poner por obra. Y quiero iniciar con la reflexión que me dejó haciendo la primera lectura de la liturgia de este domingo que se encuentra en el libro del Eclesiástico. Y es una invitación muy linda, dice que debemos tener mucho cuidado, que debemos tener mucha precaución, estar atentos a lo que esté saliendo de nuestra boca. Y por qué me llama la atención esa reflexión, esa palabra, porque cuando me fui a leer el Evangelio, Jesús va más allá. Jesús dice, ténganle cuidado, mejora el corazón. Ténganle cuidado porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Y entendamos la palabra corazón bíblicamente, lo que significa es el centro de las decisiones del ser humano. El centro de las decisiones del ser humano. Y para que podamos entender esto, nos vamos a devolver un poco al comienzo del Evangelio. A preguntas que hace Jesús muy especiales al público al que está dirigiendo el Evangelio. Que en esta oportunidad es a ti y es a mí. Y Jesús pregunta, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Yo creo que la primera pregunta que habla de un ciego guiando a otro ciego, todos la podemos responder y ver claramente cuando vemos noticias, cuando escuchamos enseñanzas que hay en nuestro ambiente, cuando vemos decisiones en nuestro trabajo. Y nos damos cuenta que verdaderamente este mundo está siendo guiado por ciegos. Por personas que se creen dueños de la verdad. Por personas que creen que el poder les corresponde solo a ellos. Por personas que se creen los dueños del mundo. Y saben que es lo peor, que son ciegos que nos están guiando a nosotros para hacer lo mismo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Y por eso es que Jesús interviene. Y continúa con una pregunta muy especial. Dice, ¿cómo puedes fijarte en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que hay en el tuyo? Cuando en la palabra del Señor se nos habla de la mirada, se nos habla de la vista. En este caso se nos está hablando de la mota que hay en el ojo del hermano y la viga que hay en tu ojo y en mi ojo, a lo que se refiere nuestro Señor en su palabra, es al entendimiento. ¿Cómo así? Es a la mirada de la vida que tú y yo tenemos hoy. ¿Qué mirada de la vida tú y yo estamos teniendo? Porque para eso es que Jesús nos invita a que nos saquemos las vigas, los sucios, las mugres que puedan haber en la mirada, en el entendimiento que tú y yo tengamos hoy por la vida. En el entendimiento que tú y yo tengamos hoy por lo que es el poder, por lo que es la economía, por lo que es el placer. Por eso Jesús insiste, sácate la viga de tu ojo. Es decir, comprende la vida desde la mirada de Dios. ¿Cómo Dios comprende la creación? ¿Cómo Dios comprende tu familia? ¿Cómo Dios comprende esa problemática que hay con tus hijos? ¿Cómo Dios comprende el servicio de evangelización? Esa problemática que hay en comunidad. ¿Qué mirada tiene Dios sobre la vida? Es por eso que cuando tú y yo empezamos a sacar esos sucios de la mirada, del entendimiento, del lugar de donde salen las decisiones, que es el corazón, uno ya empieza a ver que lo que hay en el hermano es una simple mota. Y yo con esa mota puedo vivir. ¿Por qué? Porque ya de lo que rebosa en mi corazón, que es el amor, a mí no me importa ver esa mota, sino que veo todas las cualidades que tiene mi hermano, todas las cualidades que tiene mi papá, todas las cualidades que tiene mi mamá, todas las cualidades que tiene mi jefe, todas las cualidades que tiene esa persona a la que yo estoy llamado a amar y dar mi vida. Por eso la invitación de este domingo no es más que una invitación a que tú y yo nos empecemos a preparar para entrar en un desierto, un lugar donde Jesucristo nos viene con la ayuda del Espíritu Santo, nos viene a ayudar, nos viene a salvar, a sacar de nuestro corazón toda la mugre que no nos deja comprender el plan de Dios en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga y le podamos decir al Señor hoy, le podamos decir hoy al Señor que queremos poner ese evangelio en nuestra vida y lucharle a todo aquello que no nos ha dejado entender la vida, es decir, lo que no nos deja ser felices. Que el Señor los bendiga.